Hola, ¿qué tal? Somos Isabel y Blanca, venimos de La Transicionera. La Transicionera es una asociación sin ánimo de lucro, no es una moneda, pero es una asociación sin ánimo de lucro de un grupo de personas, un colectivo político también, de un grupo de personas que hace unos años decidimos tratar de hacer de nuestro activismo nuestra forma de sustento y montar una empresa. Esa forma de sustento quería revertir sobre ese activismo y gran parte del equipo que lo conformaba venía de la moneda Puma. Entonces, una de nuestras líneas de trabajo es todo lo que tiene que ver con la promoción de economías complementarias de monedas locales y sociales y otros procesos de economía social y solidaria. Aparte de esto, hacemos también cuestiones, bueno, promovemos procesos de justicia climática y trabajamos en procesos de transición y no, no trabajamos en comunicación. Pero cuando desde el encuentro se nos hizo la invitación de participar con este taller, nos parecía una buena manera de poder implicarnos y seguir construyendo en este proceso y este movimiento de monedas locales a nivel no solo estatal, sino internacional en este caso. Entonces, bueno, pues para nosotras que llegamos tarde y que por desgracia nos vamos a tener que ir después de la sesión, es por lo menos una manera de seguir contribuyendo al movimiento y a eso queremos contribuir pidiendo que os levantéis. Bueno, no trabajamos en comunicación, tenemos las dos perfiles de comunicación. Entonces, vamos a ir entrando en materia, nos vamos a ir levantando, bienvenidos, vamos a mover ese cucu para arriba, venga. Es la penúltima sesión, así que bueno, para ir activándonos os pedimos que vamos a hacer una pequeña dinámica para entrar un poco en materia y os vamos a pedir como vais. El micrófono. Sí, sí, por eso. No se puede quitar, ¿no? Sí. Bueno, pero... ¿Le pasó la pregunta? ¿Estás tú las preguntas? Vale, pues vamos a empezar un poquito con la dinámica. Como ha dicho Blanca, no trabajamos en comunicación, pero tenemos perfil de comunicación, de técnico de comunicación en entidades sociales, hemos llevado proyectos de comunicación en entidades sociales, etcétera. Entonces, lo primero que siempre hay que saber en comunicación es a quién hablas, cómo es tu público, qué sabe, qué no sabe, ¿no? Lo que es el público, ¿no? A quién te diriges. Hola, nos conocemos y ahora vamos a contestar cada uno. Bueno, ¿has estudiado algo de comunicación? No. Vale. Entonces, a este lado. Todos los que hayáis estudiado algo de comunicación, un curso online de redes sociales, lo que sea, hacer una exposición tal, al lado del sí. Todos los que no hayáis estudiado nada, 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 al lado del no. Un curso, lo que os parezca. Oratoria sirve para comentar. Oratoria sirve. Todos los que no, todos los que en algún momento han pensado que esto es importante en la vida y hay que estudiar de este tema a este lado. Bueno, ¿has realizado algún material de comunicación? ¿Has hecho un folleto, un Canva, una foto? ¿No? Sí. Aquí sí. ¿A este lado al sí? No. ¿Todos estos no habéis hecho nunca un material de comunicación? ¿Una memoria de un proyecto, un folleto, un tríptico? Venga, venga, solo quedan dos. ¿Has participado en la creación de una web? ¿Has participado en la creación de una web? ¿Has hecho un texto? ¿Has subido una foto en un Wordpress? ¿Todos sí? ¿Menos dos no? Vale. ¿Tienes Facebook personal? ¿Sí? ¿Facebook personal? ¿Sí? ¿Todos sí? ¿Quién no tiene? No, lo borré. Tenía que acabar una tesis doctoral y tuve que cerrar el Facebook para acabar. No lo he vuelto a abrir, no lo necesito. ¿Tu moneda social tiene Facebook? Se mueven otras redes, pero sí, puede ser. Ah, ya lo tienes. Ah, entonces lo tengo, pero lo intento cerrar y no me deja. Ah, vale. A ver, ¿quién tiene LinkedIn? ¿Quién tiene LinkedIn al sí y quien no tenga al no? ¿Esto es sí, eso es no? LinkedIn. Sí, aquí. Sí, exacto. A ver, ¿quién tiene Twitter? ¿Quién tiene Twitter? Sí y no. Venga. Venga. ¿Quién tiene Instagram? ¿Quién tiene Instagram? Sí y no. Yo sí tengo. No lo uso mucho, pero tengo. No, yo no lo tengo, yo no lo tengo. A ver, ¿quién quiere comentar su experiencia con Instagram? ¿Con el Instagram? Ninguna. ¿Quién tiene experiencia? ¿Quién quiere comentar su experiencia con Instagram? El favorito cada vez está más loco. ¿Alguien quiere aportar algo más? Lo tengo, pero no lo utilizo. Vamos, vale. De los que tenéis Instagram, ¿quién lo utiliza, por favor? A ver, cuéntanos para qué lo usas. Para las fotos. ¿Y qué subes? Subo fotos. ¿De todo? Únicamente fotos. ¿Y qué hay en esas fotos? Grupos, más que todo grupos. Y utilizo los filtros. Hace fotos muy bonitas. Utilizamos los filtros. Así es. A ver, somos mujer, hombre, no somos ni mujer ni hombre. Hombres a este lado, mujeres a este lado, indecisos al medio. Humanas y humanos. Vale. Blanca, ¿me estás? Sí. Bueno, venga, en esta se puede mentir, se puede mentir. Mayores de 40 a este lado, menores de 40. En torno a 40 en el medio. Ciencias, vale, ya vemos aquí el perfil que tenemos, solo hay una de 40. Vemos aquí el perfil, está todo muy meditado, ¿eh? Ahí, hay mucho mentiroso. Ahí, aquí. A ver. A ver, venga. Seguimos, que lo de la edad siempre, en lo de la edad la gente se pone fatal. A ver, venga. ¿Quién tiene Netflix? Netflix sí, a este lado. Netflix no, a este otro lado. ¿Quién tiene Netflix? Claro, si te has dado de bajas, no. ¿Se has dejado de pagar Netflix? Sí, sí, sí. Tenemos poco Netflix, en realidad, ¿eh? Poca, poca peli, ¿eh? A ver, que... A ver, es que lo tenemos compartido con unos amigos. Y ya está. A ver, yo poca porque veo, bueno, series sobre todo. ¿Para qué usas Netflix? Para series peli. Lo tengo, pero no lo utilizo. Ah, vale. Vale. Entonces, la siguiente. ¿Utilizas tutoriales para aprender cosas por YouTube? Los que utilicen tutoriales para aprender cosas por YouTube, en este lado. Y los que no, aquí. ¿Legales o ilegales? Y como sean ilegales... ¿Para craquear algún programa? ¿Para hackear programas? ¿Craquear? ¿Para go? Vale. Hacer pasteles, plantar cosas. Construir. Yo no lo sé. ¿No lo usas? No sé. Para cocina. Para cocina. Recetas de cocina. Para temas de huerta, para temas de Excel, para cocina. Para todo en la vida. Es cachofa. Siempre que hay duda, punto. Para mí, Wordpress. Sobre todo para Photoshop. Soy un patata. Me las tengo que leer tres veces porque nunca me acuerdo. Para temas de informática. Recetas de cocina. Igual, temas de informática. Yo manualidades. Para todo. Para todo en la vida, ¿no? Para que no lleve todo. Recetas de cocina. Instalar Linux. Para todo. Para todo. Así, recetas de cocina. Eso sí. ¿Qué lindo? A ver, ¿soleis utilizar la cámara del móvil para grabar vídeo? Los que sí, a este lado. Vale. Blanca, ¿me pasas la...? A ver, ¿quién suele grabar vídeo con el móvil? Venga, que además tenemos que ir súper rápido. No, yo he hablado, sí. De vez en cuando, sí. Pues, últimamente, buceando. Eso es un nivel alto de comunicación. Mejor no te lo digo. Yo grabé a Tonka y el grupo cantando. Entrevistas. Entrevistas. Por el trabajo. Sí, también. ¿Algo relacionado con monedas sociales? Investigación. La familia. Bichitos y cosas. Como veis, todos estamos muy, muy conectados con la comunicación todos los días, ¿no? Entonces, solo nos queda la última que vamos a ir pasando al final, ¿no? A ver, ¿tú sabes comunicar los resultados de tus proyectos? ¿Crees que sí o no? Los que crean que han hecho cosas de comunicación y sí saben comunicar los resultados de sus proyectos, que se pongan a este lado. ¿Qué creen que las monedas sociales? Las mías sí. Nosotros no lo sé. Hemos saltado. Las tuyas. Las mías sí. Vamos a saltar, ¿no? Exacto. No, he saltado, he saltado. ¿Tú sabes comunicar los resultados? ¿Vale? Ah, sí, la pregunta es sí. ¿Tú sabes comunicar los resultados? A ver, a ver, aquí. ¿Sabes comunicar los resultados? ¿Que hemos dicho el sí dónde está? ¿El sí dónde está? En este lado sí, y hay gente que cree que no sabe comunicar los resultados de sus monedas sociales, ¿no? A ver, ¿quién cree que sí sabe comunicar? ¿Quiere hablar? ¿Los del sí? ¿Alguien del no quiere comentar? Aunque pensemos que hoy en día estamos comunicados, falla siempre la lectura. Claro, tú publicas cosas, subes cosas, la gente no lo mira, y tú le preguntas después, por ejemplo, yo estoy en el instituto y utilizo mucho las redes porque hacemos un montón de cosas. Yo le pregunto a mis alumnos y nunca se enteran de lo que estamos haciendo. Y digo, algo hago mal porque no se enteran. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. ¿Podrías conseguir más difusión? ¿Quién crea que sí puede conseguir más difusión que se ponga a este lado? ¿Quién crea que no puede conseguir más difusión de los proyectos de sus redes sociales que se ponga aquí? Uy, perdón, proyectos de monedas sociales. Porque aquí estamos, porque tenemos un proyecto de monedas sociales o estamos relacionados con la economía social. Ahí es que tú crees que no puedes mejorar los resultados de tu comunicación de monedas sociales. Ahora, ahora, cuéntanos tu secreto. Si no funciona es que no estamos comunicando bien, entonces... Este es que no se puede mejorar. Entonces, hemos llegado a nuestro objetivo, ¿no? Vamos a intentar mejorar la comunicación y los resultados de nuestros proyectos sociales. ¡Bien! No os sentéis, no os sentéis que hemos dicho que aquí hemos venido para movernos y para remover las cosas que podamos. Bueno, esta dinámica, que es para romper el rielo, para arrancar, también se puede sacar evidentemente la conclusión de que si comunicamos desde el humor, desde la diversión, desde el contacto, seguramente tengamos mejores resultados en nuestras acciones comunicativas, ¿no? Por otro lado, también queremos extraer un poco la conclusión de esta dinámica que todo el mundo somos agentes comunicadores y comunicadoras, todo el mundo somos emisores y receptores de comunicación por distintos canales y distintas maneras a lo largo de nuestro cotidiano. Y es importante ser conscientes de ello, empoderarnos como tal, porque muchas veces si no hemos estudiado comunicación, si no venimos de la profesión o no estamos formadas, consideramos que no somos capaces de comunicar. Y los proyectos de moneda donde están implicadas comunidades muy grandes tienen una gran baza si conseguimos trabajar esa idea de que todo el mundo somos las mejores, todas las personas que participamos de esos proyectos somos las mejores embajadoras de los mismos. ¿Cómo? No hace falta ser una experta en redes sociales, no hace falta ser una experta en comunicación o en marketing para que podamos comunicar bien nuestros proyectos y conseguir transmitir y conseguir los objetivos que nos perseguimos, ¿no? Entonces, vamos a ir analizando cuáles son esas prácticas comunicativas, vamos a ir compartiéndolas y vamos a ir reliándonos. Os invitamos a que paséis entonces por la mesa, hay unos post-it, no podía haber una dinámica sin post-it, y unos paneles ahí, son los dos iguales. Entonces, la invitación es a que reflexionemos y compartamos rápidamente en esos post-it qué canal, bueno, qué proyecto, de qué proyecto venimos, y entonces la línea del proyecto viene en horizontal. Si venís de proyectos comunes, os invitamos a que lo hagáis conjuntamente, ¿vale?, para que sea una línea o un proyecto. Y entonces, ¿qué proyecto somos? ¿Qué canales de comunicación tenemos? Si tenemos Facebook, si tenemos Instagram, si tenemos lo que tengamos, si hay vídeos de... Y qué acciones comunicativas llevamos a cabo a lo largo de nuestra actividad cotidiana, ¿vale? Y luego vamos a trabajar sobre eso. Venga. A ver, hay cinco minutos, solo es escribir estas tres cositas y ponerlo en el panel alineado, ¿vale? Y cuando terminéis, os invitamos naturalmente a que leáis un poco, aunque luego nos vamos ahí, como decía, reliando con estas cosas, pues a ver un poco lo que están haciendo otras compañeras. De comunicación, todo en clave comunicativa, ¿vale? ¿Cómo vamos? Estamos ahí dudando, ¿no? No tenemos claro, le damos la importancia que pensamos que le dábamos a la comunicación o no la prestábamos y entonces ahora nos está costando rescatar, ¿eh? A nosotros nos han soplado que había, a nosotras, nos han soplado que había ocho monedas, ¿no? Bueno, como es tarde, es viernes, estamos todos cansados, la parte, digamos, de teoría sobre comunicación la vamos a intentar hacer breve, ¿vale? Y en esa parte breve vamos a plantear que trabajar la comunicación de nuestro proyecto, de nuestro proyecto social, de nuestra moneda social, nos lo vamos a plantear como un proyecto en sí mismo, la comunicación, aparte de estar integrada con las demás patas, la comunicación es un proyecto a trabajar aparte siempre, ¿no? Entonces, si queremos mejorar la comunicación de nuestro proyecto social, de nuestra moneda social, nos tenemos que plantear esa fase 1, donde está ese análisis previo, esa redacción de tu análisis previo, esa fase 2, donde tú lo vas a ejecutar, donde vas a ejecutar tus acciones, y esa fase 3, donde vas a hacer una medición, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en inicio? Bueno, vamos a trabajar en inicio, yo creo que muchos de aquí habéis formulado proyectos y habéis hecho un montón de proyectos sociales, no solo de monedas, sino de investigación, etc. Y normalmente, cuando empezamos a analizar la situación, una cosa muy fácil y una herramienta muy sencilla de hacer es un DAFO. Todos conocéis los DAFO, ¿no? Que evalúan donde tú sacas, haces un cuadrante, dices qué fortalezas tengo, qué debilidades tengo, tanto interiores como exteriores, ¿no? Qué encuentro, qué cosas guay tiene mi moneda social y qué cosas no tan guay tiene a la hora de comunicar. Entonces, cuando vamos a empezar a comunicar, lo primero a plantearse es sacar esa información, hacerse un cuadrante y decir, vale, qué puntos fuertes tiene mi moneda, porque en comunicación lo que hacemos es coger esos puntos fuertes y comunicarlos y no comunicar los puntos débiles, ¿vale? Entonces, también hay que tenerlos bien detectados para trabajarlos de otra forma, pero no para que salgan en la comunicación. Una vez que tenemos claro cuál es tu potencial, cuál es tu mensaje, qué puedes vender con tu moneda, qué es lo que tú quieres decir de tu moneda, o sea, cuando ya tienes el DAFO hecho y sabes cuáles son los puntos fuertes que tienes que transmitir y a través de eso vas a conseguir más usuarios que usen la moneda, pasas a implementar una serie de herramientas, que no sé si alguna vez habéis hecho una estrategia de comunicación, una estrategia de redes sociales, un plan, que en realidad es algo muy sencillo, que es un documento simplemente de planificación. Entonces, eso es la organización del trabajo. Y después tener unas pequeñas herramientas que te sirvan de apoyo para eso, tener una base de datos con tus contactos, con las asociaciones de Zafra, una base de datos con los periodistas de Extremadura, una base de datos con tener esos listados y a la gente contactada, porque muchas veces no solo es pensar el mensaje, sino pensar a quién se lo vas a lanzar, aunque sea interno, aunque no estemos hablando de medios de comunicación, pero tienes que tener muy detectado a quién se lo vas a contar. Bases de datos, alianza, mapa de clientes, ejemplos de otras campañas. Entonces, aquí están las herramientas básicas, que son un plan de comunicación o un plan de comunicación interna, que hablando de asociaciones o federaciones, suele funcionar muy bien. Plan de redes sociales, plan de marketing, campañas y eventos. ¿Por qué digo que las campañas de interna suelen funcionar bien en las asociaciones? Porque normalmente cuando trabajamos en asociaciones y fundaciones, tiramos de nuestras redes personales. Entonces, las campañas y de nuestros contactos, ya previamente hechos como otras asociaciones, como gente de los movimientos. Entonces, tener articulada una estrategia de comunicación interna, donde sabes que las otras asociaciones de tu pueblo se enteran porque tienen una newsletter, porque tienes un Facebook, porque tienes las cosas integradas para esa gente, sin pensar en medios de comunicación, eso también da mucha proyección. Entonces, no dejarse a la gente del entorno fuera es pensar en una estrategia interna, no pensar en hacer comunicación para que un periodista, por ejemplo, se entere o un influencer o lo que sea. Entonces, me parece muy interesante que también sepamos, algo muy básico, que un plan de comunicación no es más que, si habéis oído lo de las W, lo de who, what, why, etc., que es qué, quién, cómo, no, para dónde, etc., que es lo que un periodista tiene que responder siempre cuando escribe un artículo y cuando escribe alguna cosa. Entonces, en un plan de comunicación lo que estamos haciendo es eso, lo que estamos haciendo es decir qué elementos tiene, bueno, pues tiene unos objetivos, para qué estoy queriendo comunicar, tiene un mensaje, qué es lo que quiero comunicar, tiene un público, a quién se lo estoy contando, tiene una estrategia de cómo voy a hacer esto, cómo lo voy a hacer, personalmente, en reuniones, o lo voy a hacer simplemente digital. Unas acciones, una calendarización del trabajo y luego una medición. Entonces, realmente son, digamos que un proyecto de comunicación se plantea igual que se plantea en el resto de proyectos. Tú necesitas resolver los mismos componentes, necesitas resolver cuál es tu mensaje, qué canales voy a usar, qué acciones voy a hacer, cuáles son tus puntos fuertes, etc. Y aquí tenéis las herramientas, por si os pasaremos materiales, porque como había una hora, esto en extendido serían tres o cuatro horas, ¿vale?, para ver realmente qué herramienta te puede funcionar en comunicación. Entonces, os vamos a pasar información, si queréis, de estas herramientas, pero no nos podemos parar a explicarlas. La interna sería, que sirve muy bien para asociaciones y fundaciones, ¿vale?, porque se utiliza para públicos, digamos, para tu entorno, en un entorno más acotado, ¿no?, como dentro de una empresa. El plan de redes sociales, bueno, pues coger la estrategia de comunicación y plantarla solo para las herramientas de redes sociales que tienes, que también se puede hacer ese documento, esa planificación, aparte. El plan de marketing, yo creo que plan de marketing aquí no tiene nadie y en los movimientos sociales no lo tenemos, porque requiere un análisis del mercado. También es muy interesante, pero muchas veces no tenemos las herramientas, ¿no? Es un análisis de mercadotecnia. Tienes que saber qué competencia hay, tienes tal. En el mundo social no utilizamos mucho los planes de marketing, la verdad, que quizá ahí habría que mirar. Campañas, yo creo que se utilizan mucho campañas en los movimientos sociales y en las monedas y eventos también. Las campañas son acciones específicas de comunicación que pueden durar un año. Si estamos hablando que duran menos son microcampañas, que también funcionan muy bien, ¿no? Porque nos requieren menos esfuerzo, son más puntuales. Nos solemos acoger al Día Internacional de X y así lanzamos nuestra campaña. Y los eventos, cuando hablamos de comunicación offline o online, de que haces un día, un acto, una conferencia, etcétera, que también apoya la comunicación y se tiene como… Uy, no hay mucha gracia. No nos vamos todavía. A ver, aquí. Vale. ¿Seguimos? Mensaje clave. Es que nos queríamos dar mucho la chapa. Pero, bueno, aquí hay dos temas, ¿no? ¿Qué elementos son muy importantes? El perfil, como hemos dicho, saber a quién estamos comunicando, tener muy delimitado ese perfil, porque muchas veces comunicamos de una forma que se lo decimos a todo el mundo. Y no es así. Es verdad que hay que delimitar, cuanto más delimites a qué perfil hablas, mejor vas a hacer esa comunicación. Y cuanto más claro tengas el mensaje, mejor vas a hacer esa comunicación. Todos sabemos lo que es una idea principal, ¿no? Yo os voy a poner un ejemplo. Yo tengo… Yo formo parte de una cooperativa, ¿no? De bicicletas. Entonces digo, bueno, Santa Cleta es un centro dedicado a la promoción del ciclismo urbano. Idea principal. Y ahora le empiezo a meter ideas complementarias. O sea, lleva siete años abierto, hemos enseñado a montar en bici a 400 mujeres, hemos logrado dar X cursos de mecánica, hemos integrado a personas en riesgo de exclusión a través de cursos de mecánica de bicicleta, y empiezo a dar los resultados o las ideas complementarias, ¿vale? Normalmente en comunicación hay un documento que se llama mensaje clave. Esto lo tienen todas las empresas, ¿vale? El mensaje clave es tú coges en un párrafo y tienes muy claro qué tienes que decir. Muy claro. La moneda Puma es una moneda que surge del Palacio del Pumarejo, está estructurada de X forma, trabajamos así, ta, ta, ta. Y después lo apoyas con las ideas complementarias de apoyo que suelen ser resultados, cosas, tus fortalezas que quieres comunicar. Y cada vez que se hace una comunicación se tiene que decir esto. Entonces, cuando funcionamos en colectivos, está muy bien que la gente sepa cuál es el mensaje y lo tenga claro, porque todas tus personas, ¿no? Todas las personas que forman parte de ese colectivo, de esa moneda social, son tus prescriptores, son la gente que puede hablar de ti y eso son tus altavoces. Entonces, que los altavoces tengan el mismo mensaje es fundamental. ¿Y quieres seguir tú? Bueno, y por último, como comentaba Isa, todo esto que estamos dando como muy abuela pluma, podemos pasar documentación. Es un poco el objetivo de darlo brevemente, es ver la importancia, sobre todo, de la planificación, también en el ámbito comunicativo, especialmente en proyectos, porque hay proyectos, a lo mejor como la grama, que seguramente tengan personal de comunicación contratado y liberado para ello, pero muchos de los otros proyectos, que son proyectos sociales y comunitarios, pues están sustentados en el activismo y el voluntariado. Entonces, en ese tipo, sobre todo, de organizaciones en las que no hay tantos recursos económicos y, por lo tanto, humanos liberados a actividades comunicativas, es muy importante la optimización de recursos a través de una buena planificación. Y este tipo de herramientas nos permiten que las acciones comunicativas que realicemos tengan mucho más impacto si están dirigidas y bien planificadas, como en definitiva cualquier otro tipo de ámbito de actuación de nuestras organizaciones. Pero muchas veces la comunicación la dejamos en un segundo plano y no trabajamos desde los mismos planteamientos estratégicos y las mismas perspectivas organizativas que quizás otros ámbitos de nuestros proyectos. Y, por último, queríamos resaltar la parte de alianzas. Efectivamente, en proyectos comunitarios y que vienen de movimientos sociales o proyectos institucionales, que también tienen una amplia red de alianzas, hay que entender que estas alianzas son claves. Trabajarlas a través de buenas bases de datos donde tengas clasificados los medios afines, los medios convencionales, las organizaciones sociales de distintos tipos para adaptar ese mensaje a los distintos públicos es otra de las tareas fundamentales. ¿Cómo trabajamos la comunicación interna con esas alianzas en nuestras propias organizaciones? Hablábamos antes con una compañera de la comunicación interna. La comunicación interna muchas veces es esencial en estos proyectos, no solo para cuidar el propio proyecto en sí, porque sin una buena comunicación interna, al final muchas veces el equipo humano que sustenta los proyectos de moneda corre en riesgo de peligrar. Entonces, esa comunicación interna también es fundamental cuidarla y hay herramientas como los boletines internos o las propias reuniones, cómo trabajamos esa información, cómo cuidamos. Son muchas cuestiones también de facilitación de procesos que no dejan de ser herramientas al servicio de la comunicación interna. Como trasladamos los órdenes del día, los debates que tenemos, las propuestas sobre las que vamos a trabajar, la documentación, con qué tiempo se manda. O sea, todo ese tipo de cuestiones que a veces parecen baladís, son muy importantes, son cuestiones de comunicación interna, merecen la atención y hay herramientas y hay procesos y acciones que nos ayudan a mejorarla. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dar las chapas y ahora lo que vamos a hacer es llevarlo a la práctica, ligoteando un poco que la noche se acerca. A ver, ¿quién tiene boletines? ¿Quién hace boletín de comunicación interna? Vamos, el MailChimp. ¿Nadie tiene MailChimp? Uno, dos, tres, vale. Pues esto está bien, tener boletines está bien, ¿no? Nos lo vamos a plantear después de estar... ¿Quién tiene los contactos? ¿Quién tiene sus contactos así enlistados y tal? ¿No? ¿Tienes tu listita con tus periodistas? ¿O tu listita con los socios? Ah, lo llevas tú, entonces sí tienes tus listitas. Vale. Venga, arrancamos con la dinámica. Pues nos volvemos a levantar, que es lo que nos mola, porque si no nos ponemos a mirar el móvil y no hacemos ni puto caso. Venga, para arriba. Venga, para arriba. Dinámica, compartimos experiencias. Entonces, sí, vamos a pasar al ligoteo. Entonces, un proyecto de moneda social o un proyecto social que ha venido se va a poner en su grupo de gente que ha venido, que no sé si habéis venido dos, uno o tres, y va a conocer a otro proyecto social, ¿vale? Tenéis que buscar a vuestra pareja de monedas sociales. Entonces, no sé, el Baramedí tendrá que hablar con la de Ana Farache, no sé cómo va el rollo, pero poneros en pareja, en pareja de proyecto me refiero, ¿vale? Porque ahora os vais a contar y os vais a conocer. Porque es muy interesante conocer qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Entonces, está bien que un proyecto le cuente a otro proyecto qué le ha funcionado de comunicación y qué no. Llevaros en estas parejas, llevaros un papel y un boli. Llevaros un papel y un boli porque la idea es que nos vayamos mezclando por proyecto y contándonos, como decía Isa, qué cosas siempre en clave comunicativa nos han funcionado. Y qué cosas, gracias por comunicarme, que estaba hablando muy alto. Qué cosas nos han funcionado en clave comunicativa que queremos compartir en este ligoteo, en este enredo en el que nos estamos metiendo. Y qué cosas por contra se nos ha quedado la espinita de que no nos ha salido bien y queremos ver, a ver si tenemos un poco de feedback de nuestras parejas de qué podríamos haber hecho para haber mejorado. Las cosas, las conclusiones que vayamos sacando, las anotamos y luego las vamos a poner en común. Vale, nos sentamos por grupos de dos proyectos y compartimos qué nos funciona y qué no nos funciona. A ver, un voluntario o voluntaria para contar cómo ha ido ese ligoteo que veo que no os queréis ir. No queréis iros, os queda todo el fin de semana, así que no os preocupéis que esto es un comienzo. Aquí tenemos a Franco Llovera, súper preparado, de economías bioregionales, que nos va a contar lo más grande, ¿a que sí? Bueno, pues yo he estado en un menage a Troyes, yo he estado en el papel de la MOLA, la materia de materia orgánica, y ver a la que hemos contado esta mañana, y también estaba la 24, la red esta del País Valenciano, y la Osetana. Entonces, en la 24 han dicho que una de las cosas que les ha funcionado bien son los mercados quincenales desde hace años, la gente con regularidad se junta de diferentes monedas, las llamadas personales o el reparto para hacer un seguimiento para recordar que se usa la moneda y están satisfechos, y lo que no les ha funcionado serían los comercios, es su gran cuestión pendiente. Para la Osetana ha funcionado la comunicación con la administración, lo han entendido bien, lo ha entendido también el comercio, pero el trabajo en redes, las ediciones en papel, pues no han dado un resultado esperado. También es cierto que es una moneda que no es demasiado abierta, porque va dirigida a un colectivo especial, más bien vinculado con servicios sociales. Y respecto a la moneda para la que yo estaba bailando, o ligoteando, como le han llamado, ¿qué es lo que ha funcionado? Pues la captación de comercios ha sido relativamente fácil, porque había conocimiento interpersonal, se les podía llamar, se iba a hacer visita a los comercios, pero ¿qué crees que no funciona? Pues que no sé exactamente qué es, pero no funciona del todo. No hay ninguna moneda que acabe de funcionar, y tengo la sensación de que a veces ni siquiera la comunicación nos lo va a permitir. O sea, hay un problema de ADN, y que la gente tiene prioridades y sus prioridades son otras, y tenemos mil estímulos alrededor, y los estímulos a los que respondemos son los que somos capaces de gestionar, que serán dos o tres, y a veces las monedas no entran en la prioridad de mucha gente. Bueno, nosotros sabíamos la turuta, Miguel, que es red de redes, REC, en Barcelona, yo olvidé una, y Francia, Francia, Montauvin, etc. Y nos hemos dado cuenta que la multiplicación de útiles no funciona, a veces es mejor un solo, pero que es utilizado por el agente. En Barcelona funciona bien el grupo WhatsApp para los comerciantes, que pueden explicar, de hecho, las dificultades que pueden tener respecto a la circulación de la moneda, entonces se crea una buena dinámica. En la turuta hay un grupo WhatsApp que se llama Frutos, que va a poner en práctica las ofertas, y el hecho de que puedan poner en práctica las ofertas también hace que pueda, que funcione bien. Los grupos WhatsApp no funcionan siempre bien, porque a veces pueden ser parasitados con el hecho de, hola, ¿cómo vas? Cucu, mañaña. Entonces hay mucha información que crea polución de la contaminación de información. Los videos participativos funcionan muy bien, todo lo que es participativo generalmente funciona muy bien, porque hace reír a la gente, es divertido. En Francia hay un útil que funciona muy bien, que es la conferencia telefónica, y los PAD para escribir los, tener la memoria escrita de todo lo que se ha dicho, y si es un solo útil que está generalmente utilizado y enriquecido por todo el mundo, funciona bien. El email a veces funciona, todo el mundo lo utiliza, pero no funciona para todos los casos. Y ya. Y hay otros útiles para grupos, realmente según la utilidad, el útil mejor que vaya al frente. Siguiente grupo, por favor. Quedan dos, ¿no? ¿Erais cuatro pandillas ligoteando? No os mantengáis los secretos, sacadlos para afuera, por favor. Hola, hola. Aquí éramos Colu y La Mola. No hemos tenido tiempo de desarrollar mucho, pero bueno, digo, lo que dicen que ha funcionado en La Mola es la televisión, que se han hecho algún reportaje. Lo otro de Colu, ¿no? Nosotros creemos que ha funcionado bastante bien el tema de las newsletters. Creo que la gente mira las que enviamos porque salen las ofertas, etc. Luego hacemos retos a los usuarios, les enviamos retos como por ejemplo, haz, ¿no ves a cinco comercios veganos? Y entonces tendrás tal premio. Las recompensas que hacemos para favorecer el boca a boca, el boca a oreja siempre es muy importante. Entonces la app ya tiene integrado como un sistema de recompensa de dile a tu amigo que se dé de alta y si se da de alta, pues tendrás tú tres monedas. O igual con los comercios, ¿no? Los comerciantes, si nos recomiendan a otro comerciante y el otro comerciante se da de alta, también hay una recompensa. Entonces, bueno, hacemos los pop-ins. Siempre es importante ir a hablar con los comercios, estar ahí el pop-in, pasar por el comercio y decir, hola, ¿qué tal? ¿Todo va bien? Ir comercio a comercio. Y bueno, no sé, hacemos más cosas como focus groups con usuarios y con comercios. Pero bueno, tema de marketing también. Algunas cosas que recuerdo que, este es el tema que yo no llevo el tema de marketing y la comunicación, entonces también. Pero bueno, cosas que a mí me han gustado, me han llamado la atención de cosas que hacían, eran, por ejemplo, temas de marketing. Bueno, aparte de, por ejemplo, la bolsa de tela para que no tengas que llevar bolsa de plástico a las compras, pues ahí con el logo de Colu, cosas así. O, por ejemplo, en la entrada de los comercios, poner una cosa ahí que es para cuando viene la persona con el perro, pueda dejar el perro ahí y tenga su agüita, pues ahí, ¿no? Todo con el marketing de Colu, ¿no? Entonces está esto en la puerta de algunos comercios. Esto, no sé, me hizo gracia. O cosas como en determinadas cafeterías, si, por ejemplo, ¿no? De estas que tienen tazas para llevar, que son de usar y tirar, ¿no? Pues no, no, poner las tazas, dar unas tazas que sean reutilizables para el tema del café, ¿no? Pues todo con el logo. No sé, temas de marketing de este tipo. Y ya está, no nos ha dado tiempo para más. Y ya está, no nos ha dado tiempo para más. Falta uno, un grupo. Pues salir y contar de lo que habéis hablado. No, pero, o sea, es que se está grabando yo creo, ¿vale? Gracias. Va a ser muy rápido, ¿eh? Hola. Hemos hablado de la banca ética de Badajoa, ha sido así, ¿no? Le hemos preguntado un poco de qué iba, porque no era temas monedas, ¿no? Y lo interesante, por lo menos a mí lo que me ha llegado interesante, es que están acompañando personas que tienen un difícil acceso al crédito y hay otras personas, aparte, que están conectando, que están asumiendo unos riesgos y para que esos riesgos sean acompañados por personas que saben cómo llevar esos riesgos, pues hay un grupo de personas que están aportando su trabajo, y saber hacer para que otras personas con necesidades puedan acceder a una parte de la economía que, por lo que se ve, es bastante complicado acceder. Entonces, me ha parecido muy interesante por esa parte. Y después Mario ha hablado de dinero positivo, que como foco de punto crítico a la economía, y yo he hablado un poco de Málaga Común, que lo que le ha aportado ha sido que, de tan críticos que somos, pues funcionamos criticándonos todo el rato. Y nada, y a disfrutar del viernes, que le lo merecemos. Y gracias a ellos también. Bueno, ese ejemplo, aunque parecía que no habían estado hablando de comunicación y no estaban haciendo el ejercicio, luego hablamos de eso, en el fondo sí, en el fondo era un ejemplo claro de una de las grandes acciones comunicativas y potenciales comunicativos que tienen nuestras organizaciones, participar de espacios como este y compartir lo que estamos haciendo. La idea que teníamos previamente de que somos embajadoras de nuestros propios proyectos, independientemente de si llevamos o no llevamos la comunicación, y que con lo que traslademos y lo que contemos y la cerveza que nos enredemos, pues estamos comunicando también sobre nuestras monedas. Hasta aquí el taller, esperamos que lo hayáis disfrutado, sentimos, como decíamos antes, marcharnos, y esperamos que lo que se ha quedado pendiente y que el comienzo de este ligoteo siga a lo largo de la noche y del fin de semana. Muchas gracias. 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 Gracias.